El día en que la iglesia se vaya, no se van a dar ni cuenta Cuando entiendan que ha sido Cristo, que ha venido por su iglesia Todos los que no han querido, ponerse a cuentas con Jesús van a llorar Acuérdense lo que les digo, no se vayan a quedar Ya no habrá tiempo de pensarlo una vez más, porque han dejado pasar la oportunidad Y con espanto nosotros se verán, mientras la iglesia en las bodas estará Será una novedad por todo el mundo Cuando este evento acontezca Cuando entiendan que ha sido Cristo, que ha venido por su iglesia Todos los que no han querido, ponerse a cuentas con Jesús van a llorar Acuérdense lo que les digo, no se vayan a quedar Ya no habrá tiempo de pensarlo una vez más, porque han dejado pasar la oportunidad Y con espanto nosotros se verán, mientras la iglesia en las bodas estará Y con espanto nosotros se verán, mientras la iglesia en las bodas estará Y con espanto nosotros se verán, mientras la iglesia en las bodas estará